TALER DE CORTE Y CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. En este picadito de verbos que estamos haciendo, encontré algo muy, pero muy, pero muy interesante en la novelaza de Martín Guannini, que está con Tutti. Fíjense lo que dice acá. No importa el contexto acá, eh. Es en este picadito de verbos que estamos trabajando desde hace algunas semanas, en el taller de Corte y Corrección, encontré este verbo que ya todos ustedes ya lo han visto. En un momento pensé que era invencible este hijo de puta. Fue hasta donde estaban los bolsos y se los cargó al hombro. Ustedes muchachos que están entrenados y van poniendo la pausa, no es decir, ¿qué podemos hacer acá con este verbo que tenemos aquí tan notorio, eh. Bueno, volviendo de la pausa, miren lo que haríamos nosotros. Fue hasta los bolsos. Muchachos, simplicidad ante todo, eh. La mejor herramienta del mundo es un cuchillo, que consta de tres cosas. Hoja, guarda y el cabo. Punto. Más de pelote no hagamos, eh. Porque podemos bancarnos tranquilamente. Fíjense si no. En un momento pensé que era invencible este hijo de puta. Fue hasta los bolsos y se los cargó al hombro. ¿Qué me contás, Marto? ¿Te gusta? Sí, sí, buenísimo. Bueno, genial. Marto lo aprobó y yo me despido. No sin antes pedirles un pulgar arriba para este canal. Y compartanlo, estamos aprendiendo de todo. Digan la verdad, eh. Hasta pronto, amigos. La seguimos con Tuti. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. La seguimos con Tuti.